Aquí caen sus políticas. También en corto plazo tenemos que hacer lo siguiente, desarrollar políticas, y hay un conjunto de políticas que se han propuesto. O sea, por ejemplo, mejorar las habilidades y el saneamiento de los trabajadores. Tenemos que ser de inmediato, tenemos que hacer cursos de tres meses, cuatro meses, seis meses, para mejorar la habilidad de nuestra gente. Hay 250.000 muchachos que no saben qué hacer, no hay trabajo comercial, no están fuera de la policía. ¿Qué haces? Tenemos que incorporarlas rápidamente en el mercado de trabajo. Los policías de Lima, prepárenme una semana de dar un curso de capacitación fuerte, los chicos ya están sentados haciendo llamadas al mercado hispano de los Estados Unidos, los delitos productos. Entonces, tenemos que actuar rápidamente en ese caso. Infraestructura física, tenemos que, realmente, nuestro país es un país que está en los últimos lugares de infraestructura, tenemos que desarrollar infraestructura física en forma acelerada, ¿no? Tenemos que desarrollar políticas anticorrupción. Miren, si la corrupción sigue llegando, sobre todo, si la corrupción sigue llegando, de la mano, del narcotráfico, vamos a entender eso, no sé. Entonces, tenemos que empajar esto de cuatro, ¿no? Deberíamos ser totalmente intolerables que son circunstancias. La seguridad, ¿no? Que no es un fenómeno solamente peruano, es un fenómeno, probablemente, nacionalizante. La inseguridad en Centroamérica, por ejemplo, es probablemente el doble de la inseguridad que tenemos en Perú. No queremos llegar al caso de salud, ¿no? De que las bandas armadas, de las malas, ponen en jaque a la ciudad de México. No, no queremos llegar ahí. Pero podemos llegar, si es un fenómeno. Después, en una etapa superior, estamos hablando de dos años, por ejemplo, tenemos desarrollos políticas muy claras de educación y salud, o sea, tenemos que seguir reformando la educación para que la educación responda a las características que tenemos y al mundo moderno. Tenemos que mejorar la salud, desarrollo regional de estos centros que hemos dicho, que no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, y el desarrollo de cosas, que tiene un proceso de modificación. Mire, el corte de la magra ha tomado cincuenta años. Es un corte informal. Pero si nosotros hablamos de una iniciativa preconcebida de manejar los procesos existentes y llevarlos a nivel superior, esos plazos se pueden cortar, ¿no? Y si hay políticas que realmente promuevan. Después tenemos políticas un poquito más de largo plazo, vamos a ver los cinco o seis años, que tenemos que desarrollar agresivamente nuestro sistema financiero, o sea, hacerlo menos doméstico, ¿no es cierto? Hacerlo mucho más abierto al mercado internacional, porque, como decíamos, un sistema financiero especializado, por ejemplo, en todo lo que es financiamiento turístico. Entonces, tenemos que amarrar el desarrollo financiero básico que existe con otras cosas que nos presenten los proyectos. También tenemos que desarrollar una negociencia tecnológica. Sabemos que invertir en conocimiento nuevo estos costos de largo plazo, por los esfuerzos de adecuación de tecnología, de adecuación de tecnología, tienen que ser políticas por manera. La innovación y el desarrollo tecnológico es constanciado para el mejoramiento de la productividad y para la productividad. Sin eso no hay ningún problema. De manera que estas armas políticas, ¿y qué es lo que esperamos ahora? Hemos recomendado que el Consejo Nacional de Competitividad que existe en el país, que se ha creado en el año 2013 o en el 2000, que hoy está en el Ministerio de Economía y Financias, parte claramente de la oficina del Primer Ministro, porque tiene que estar al más alto nivel de decisión política, el Primer Ministro, que esa oficina de competitividad, que esté dotada de recursos y presupuestos, no como lo que ha pasado ahora, crea una oficina sin presupuestos y recursos, solamente con una operación internacional. Después hemos planteado que este Consejo Nacional de Competitividad que existe realmente incorpore a los presidentes universitarias, a los líderes de la sociedad civil, a los líderes empresariales, y por otro lado, la creación de un Consejo Privado de la Comunidad del Perú. Una iniciativa privada para que sea la depositaria de la continuidad del proceso de desarrollo económico, con este proceso de competición, para la descarga del ciclo político que tienen las instituciones de gobierno. Entonces, ese es el sector privado, el depositario de este esfuerzo nacional para el 2021. Entonces, el sector privado crea ahí ese Consejo Nacional de Competitividad, el Consejo Privado de Competitividad, como a los Estados Unidos, por ejemplo, que existe el Consejo Privado de Competitividad, que es una de las instituciones que explica la agenda, una de las instituciones en los Estados Unidos, temas críticos, que tienen que ver por la competencia. Igual que en Brasil, hace dos meses, estuve en Washington en un SATRI, un encuentro en el Consejo Privado de los Estados Unidos, en el Brasil, donde desde las agentes empresariales, pues, desarrollaron toda una serie de instituciones. De manera que eso es lo que tenemos en este esfuerzo de trabajo conjunto, que nos ha llevado más de un año. Los comparto con ustedes. Espero que les haya sido útil. Esperamos que los comparten ustedes. Miren mi dinero en esta presentación. Y bueno, estoy dispuesto a hacer sus comentarios. Gracias.